Como no hay agua y también no da bien la uva o la almendra y por eso afecta a nosotros que somos trabajadores de campo. Como la comida, todo eso va subiendo y los trabajadores que trabajan en campo no suben lo que deben ganar y también ellos dicen que no suben el precio de eso porque como ellos pagan mucho el agua también porque como el agua ya está acabando, por eso eso es lo que dijo el patrón. Gracias.